Yo estuve en la edición 2019 en La Voz Argentina, en el equipo de Soledad Pastoruti y con Axel después también. Y bueno, fueron 11 meses de estar viviendo en Buenos Aires, donde pasaron muchísimas cosas hermosas y logró conectarme con muchísima gente del país. Yo ya venía con mi carrera artística desde antes de La Voz, pero bueno, La Voz me potenció muchísimo, permitiéndome viajar a casi todo el país, llevando la música, yo tengo una banda, y bueno, defendiendo también nuestra música folclórica. Hoy en día estoy con mi proyecto de solista, con la banda, y trabajando también en certámenes como jurado. Este ha sido un año muy intenso, gracias a Dios, tocando mucho. Y bueno, el fin de semana pasado estuvimos en el Festival Nacional del Maní, en Hernando. Ya estamos confirmados para el Festival Nacional del Malambo en el 2024. Y bueno, y festivales grandes también que se vienen dando para trabajar mucho en el verano, si Dios quiera. Jonathan Bisotto, en YouTube, en Instagram, Facebook, como Jonathan Bisotto. Gracias. 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 Gracias.